un hombre perdió la vida al deslizarse en una motocicleta el pasado domingo en el sector estancita del municipio de jarabacoa se trata de angiolino de la rosa de 39 años quien residía a pocos metros del lugar donde ocurrió el lamentable accidente a la zona se presentó el médico legista rafael domínguez quien certificó su muerte a causa de trauma cráneo infálico severo el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital público de la ciudad y luego fue entregado a sus familiares en tn su noticiero regional robinson polanco